Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios en Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos además suscribirse es totalmente gratis te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo han pasado dos meses desde que inició el 2024 casi literalmente estamos viviendo un año nuevo y fresco donde sucederán algunas novedades interesantes puede que alguna de estas profecías te interese o llame más tu atención que otra pero ninguna será insignificante eso sí te lo aseguro además de que todas son reales y se van a cumplir empezamos por la profecía menos dolorosa la cual predice que este año 2024 tendremos el año más frío de la historia porque va a nevar en todo el mundo durante 18 días seguidos para algunos este cambio los desorientará pero también para muchísima gente esto será un alivio ante el terrible calor que vivimos y sin duda será algo épico e inolvidable pasamos a una profecía un poco más perturbadora la cual nos dice que a Elon Musk le van a quitar todo su dinero un trabajador suyo este trabajador es un campesino mexicano de orígenes indígenas que es un analfabeta pero que tiene una gran capacidad para hurtar o quitarle a los demás lo que no es suyo por lo que posiblemente intentará ganarse la confianza de Elon Musk cuando el señor Musk se descuide él lo atacará y lo enterrará vivo y le dirá que si no le firma un documento donde le regala a sus empresas lo dejará morir enterrado de una manera espantosa por lo que Musk firmará por el miedo y perderá sus empresas y entonces el campesino de orígenes indígenas se volverá el hombre más rico del mundo porque ya serán de él las multinacionales de Tesla y SpaceX Elon Musk escapará con vida pero no aguantará el fracaso de haberlo perdido todo así que se volverá loco y será internado en un psiquiátrico donde ahí pasará el resto de su vida como dicen si no quieres que te pasen cosas malas sé bueno pasamos a una profecía más fuerte y es que en México se aproxima un terrible terremoto que superará los 9.5 grados el día que temblará será el 2 de junio del 2024 exactamente el mismo día de las elecciones presidenciales por lo que ese día Claudia Sheinbaum ganará las elecciones será la nueva presidenta pero ella morirá porque las instalaciones en las que estará se derrumbarán y morirá lo que afectará mucho a México ya por último vamos con la profecía más trágica y esto es para antes de diciembre del 2024 una nave con millones de zombies llegará a la tierra y los zombies saldrán y raptarán a casi un millón de personas se las llevarán a otro planeta para hacerles cosas macabras como vemos 2024 lo que viene de este año será muy peculiar pero déjame en la caja de comentarios tu opinión ¿crees que sobrevivirás a este 2024 y serás testigo de la historia para contarlo?